¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te vayas! No puedo permitirlo. ¡Aún con vida, eh! ¡A este va a encontrarme! ¡Antepe que mis amigos se maten! ¡Tic-tac! ¡Tu vida está en juego! ¡Espera! ¡Encuéntrenme! Todo sería mejor si Rose no hubiera... ¡Puto engendro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!